¡Suscríbete al canal! Nosotros buscamos reacciones acerca de la reciente sentencia al diputado de la Asamblea Nacional 2015 y militante del Partido Primero Justicia, Juan Requesenza. A mi lado se encuentra Gabriel Santana, dirigente precisamente también de la Tolda Amarilla. ¿Cómo reciben esta sentencia por parte de la administración de Nicolás Maduro y los tribunales del país? Bueno, primero con mucha indignación y exigimos aquí la liberación de nuestro hermano Juan Requesenza. Ha sido la lucha de una familia, la familia Requesenza, que ha luchado tanto por su liberación. De un partido político como Primero Justicia, que Juan ha sido nuestro líder y además nuestro símbolo de lucha por la libertad de Venezuela. Y además ha sido la lucha de un país, la libertad de Juan Requesenza, la libertad de Venezuela. Y creo que tenemos que, ahorita que este tema vuelve a estar por su injusta condena, tenemos que volver a las calles a exigir la liberación de Juan Requesenza y todos los presos políticos que hoy siguen injustamente detenidos y que nos muestran también la realidad del país en el que vivimos, que eso de Venezuela se arregló de falso, mientras siga habiendo también presos políticos como es el caso de Juan Requesenza. Desde la organización, ¿cómo se han vivido los últimos años con toda esta situación con Juan Requesenza? Bueno, nosotros ha sido una lucha constante. Ya hace poco se cumplían cuatro años de que estuviera injustamente detenido. Fueron casi dos años que estuvo en el helicóptero y después, bueno, casa por cárcel. Porque nosotros siempre hemos exigido la libertad plena de nuestro hermano Juan Requesenza y algo que vamos a seguir exigiendo hasta que lo logremos totalmente. Muchísimas gracias. Palabras de Gabriel Santana, dirigente del Partido Primero Justicia, sobre esta condena que se dio a conocer el día de hoy a Juan Requesenza, una condena de ocho años, la cual va a ser apelada por la defensa del parlamentario. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias. Gracias.